En el principio la tierra vacía estaba En el principio fueron separadas las aguas El Creador habló y el mundo se llenó de color El Creador mandó y todo existió Dios lo hizo así, así lo hizo Dios Su voz potente llenó este mundo de color Dios lo hizo así, así lo hizo Dios De maravillas él es maestro Mi Creador Aventurero, eres parte de la creación Mira hacia el cielo, las aves pueden volar El gato y el perro y los árboles cuidarán Dios todo hizo bueno, las lumbreras brillarán Dios todo hizo bueno, hasta los peces del mar Dios lo hizo así, así lo hizo Dios Su voz potente llenó este mundo de color Dios lo hizo así, así lo hizo Dios De maravillas él es maestro Mi Creador La 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 la, la la, la la, la 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 Gracias.